Continúa el descontento por el horario en que se lleva a cabo la plaza en donde mercaderes de esta ciudad se surten para ofrecer alimentos frescos en el mercado de este municipio. Aseguran que en hora de la madrugada se convierten en presa fácil para los atracadores. Nos beneficia mejor de día porque hay una situación en el país de que la delincuencia se ha adueñado de los barrios y los pueblos y no podemos tener la plaza de madrugada. La plaza se puede tener como estaba a las 5 o las 4 de la tarde. Denuncian que la nueva ubicación de la plaza, ubicada en el tramo carretero recta de Montenegro, los perjudica por la ubicación y por la desorganización. Los perjudicados de madrugada, los perjudicados ahí en la red de Montenegro, que eso fue lo juicio, va a ver que hubiera una solución a eso. La mayoría no la quieren, la tramo, la tramo, la tramo, la tramo. Entonces, los viajantes tampoco la quieren así, pero los mercaderos no quieren así. ¿Saben quién es que hace el caos? El caos lo hacen ellos mismos, porque ellos también son organizados. Ellos tienen que organizarse primero, mira allí, para la red de Montenegro, todos esos vehículos para allá. Donde hay un espacio, ellos pueden abrir una puerta y ellos cobran para eso.